Bueno chicos, bienvenidos de nuevo al canal, estamos en un competitivo de Zula Y estoy con las mismas personas que en el antiguo competitivo, chicos O sea, me he hecho amigos, o sea, nos hicimos amigos Y ahora nos hemos agregado para poder seguir jugando What the fuck? O sea, what? Me he cubierto Y me han matado Perfecto Son, para así decirlo, son global, ¿vale? Los que entiendan de counter son globals Y los que entiendan de Zula son lo máximo, ¿vale? Ahora nos acaban de ganar ellos Seguramente sean bastante... un rango bastante alto Así que, bien Vamos a nosotros a aguantar con el car Que vosotros ya sabéis que mi posición es esta de B Y ganamos lo que viene siendo con el car Vamos a intentar ganar con el car ¿Vale? Vale, cuidado con ese Se ha hecho daño mi compañero Yo no sé dónde está, si está aquí O está en el otro lado Así que nosotros no vamos a tirar ninguna piña Porque es que el timing es in the correct Vale, se ha tirado, ¿eh? Aquí hay gente ¡Le he dado! ¡Le he dado uno! ¡No, tío! Otro más, tío Otro más por lavadora Perfecto Quedan dos para dos Vale, esto es un competitivo Un competitivo esto es random, ¿eh? O sea, si son rangos altos La verdad es que merece la pena un montón Cuidado con ese Y hemos ganado ¡Bien, bien, bien! Seguimos así en un fire team ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Yo ese... no sé cómo le ha dado Ese de no-cop No me lo esperaba para nada tan cerca Y el otro le había dado... creo que en el pie, tío No sé, para mí le había dado en el pecho Pero al final no Le di en el pie, le di en el pie Parece ser que habrá saltado algo Y... le habrá jodido el pie, ¿sabes? El tobillo Parece ser que... Esto es bueno Darle en el pie Y que se queda... Cojo, ¿sabes? Tiramos esto por ahí Vale Creo que está abajo, ¿eh? Vale, perfecto ¡Bien, chicos, bien! Vale, si... Ellos siguen jugando lo que sea Pues... Seguramente traigan más competitivos con ellos ¿Vale? Así que si me están viendo algo Porque yo le he dado a mi canal Eh... Un saludo, ¿vale? A ellos Que son bastante majos Y bueno En verdad son buena gente Y a ver si juegan conmigo Yo... yo espero que sí Porque... Yo no soy global Pero... Puedo... puedo... Puedo hacerlo, ¿vale? Puedo hacer la misma función, ¿vale? Pues yo tengo el mismo... El... El mismo timing que... Que yo Soy el... El fucking amo Cuidado con este, ¿no? Vale Que buen enemigo Y puede estar aquí, ¿eh? Ojo, cuidado No sé dónde puede estar Vale Quedamos dos contra uno Vale Nice Nice, team Nice Perfecto, bro Perfecto Perfecto Me gusta, me gusta, me gusta Vale Este cuchillo mariposa Es el que más me gusta Ya vosotros lo sabéis Que este es el que más me gusta Eh... Le he puesto esta skin otra vez Porque... No sé, tío Me está gustando más este color Que... que el otro, ¿eh? Que el pesadillo También tengo que decir Ojo, cuidado Que hay otro más aquí Vale Son bastante lentos Estas peñas ahora, ¿eh? Ando estamos jugando bastante mejor En la primera ronda Y ahora parece ser que... Que se han ido a... Al Gareth También tengo que decir que... Tenemos que ganar bastantes rondas aquí Para luego hacer... Por lo menos una ronda más Es muy importante... Hacer rondas aquí No voy a vender más esa posición No Vale Y le queda el último que está ahí Por favor Show them Zam Ártelo Que sabe que estás ahí Creo que lo tiene escondido detrás de la caja O lo habrá entrado por ahí ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Bien! Seguimos la ronda Seguimos la ronda y ganamos, ¿eh? Vale 4-1 ¡Perfecto! Oye, ni tan mal, ¿vale? Ni tan mal A ver cuánto vamos 5-1-3 5-2-3 6-2-1 Vale, vale O sea, ni tan mal Vamos, vamos bien, vamos bien Se supone que son 4 amigos Porque ya en la sala estaban Ya estaban los 4 Así que... No hay ninguno de más Soy el único orito de ahí Pero seguramente suban muy rápido Seguramente con esta gente suban mucho más rápido Te voy a ayudar, te voy a ayudar Te voy a ayudar, bro Vale, ese se la juega, ¿eh? Se la juega, se la juega, se la juega Cuidado con esa piña Hostia, dos de vida Estoy a dos de vida Estoy bastante jodido, ¿eh? Con esa piña Está aquí abajo, ¿eh? Madre mía Vale, o sea, está muy tocasado de vida Vale, pero hemos hecho la ronda Muy bien, pero muy bien, equipo Estamos jugando bastante bien Y ahora... Eh... No tengo el respawn para nada, ¿eh? No tengo para nada el respawn Para B, tío El coche brasileño El coche brasileño Ahí está Yo creo que podemos... Irle rápido Cuidado con estas piñas Vale, es la primera vez que salgo de aquí a 100 de vida, ¿eh? Te ayudo, amigo Te ayudo Nada, o sea... ¿Cuál es con esta piña? ¿Qué le pasa, tío? O sea... Me creía que la había matado yo con la piña Yo ya saco esto Por si acaso ¿Dónde está, tío? Vale, que es lo que está por aquí, ¿eh? No sé dónde la ha matado a mi compañero ¿Eh? ¿Otra vez estoy solo, tío? Vale, van a venir por aquí Tampoco Vamos a montar, vamos a montar, vamos a montar Vamos a montarle Vamos a montar Vamos a montar Por culo, tío No tenía tiempo O era jugármela ya o Es muy difícil ir con un card, tío Cuando alguien te está vacinando así O sea, obviamente lo ha hecho bastante bien el enemigo Porque aguantó muchísimo En un rango tan bajo o lo que sea O no sabe del tema Seguramente me haya venido y me haya matado Pero esto ha sido bastante Bastante bueno en hacer eso, eh Ha perdido el tiempo ahí O sea, ha ganado tiempo para ello Yo lo he perdido y encima yo tengo un card, tío O sea, no voy a echar la culpa al card Porque obviamente yo lo hubiese metido rápido Y ya está Cuidado aquí Vale Me he dado cuenta de que tengo el counter abierto, tío No sé por qué Tengo dos ahí, tío Tengo dos aquí, tío Me está bastante Me está poniendo bastante Nervioso ¿Qué me está pegando, tío? Vale Vale, otra vez estoy solo contra dos Vale, creo que está aquí, eh El último No, tío Vale, tengo que cerrar esto Porque esto no debe estar aquí No sé por qué, tío Un segundito Amigos Se ha quedado congelada esto, ¿vale? Pero no sé por qué Pero esto estaba abierto, tío Estaba abierto esto El counter estará abierto O sea, vaya fallo, eh Vaya fallo curioso de... De youtuber, tío Tener dos juegos abiertos a la vez Y tirarme, o sea Tirarme la grabación O sea, que vaya bien Me refiero Vale, ya estamos otra vez de vuelta Ojo Que me ha asustado, tío Llevo ya mucho tiempo Muchas veces ya quedándome solo, eh Cuidado ¿Cómo me va a dar la cabeza, tío? ¿Cómo me va a dar ese pavo? 5-3 La M4-68 Tigre Y nada Perdemos la ronda No, no Queda uno, queda uno Se la puede hacer Orman Orman se la puede hacer, eh Ojo, cuidado Ojo, cuidado Que se la puede hacer mi colega A ver Vale, creo que lo tiene aquí para ver Está plantando No lo ven Ha plantado la bomba, tío Lo tienen por ahí, eh Lo tienen por ahí Nada, yo creo que Cambio de equipo Vale Vale, voy a coger el card de nuevo Para poder yo piquear Y poder avanzar, ¿vale? Si veo que Tenemos que coger algún asalto Lo cogeremos Y ya está Oye, no pasa nada, oye ¿Cuál es el problem? No, nada Ninguno, o sea Pin Labajazo, tío No están aquí, tío Me va a picar por aquí, creo, ¿no? He tirado la bomba, vean La granada la he tirado mal, tío Vale, vamos con mis compañeros ¡Vamos! ¡Chaval! ¡Qué tiraco, qué tiraco! ¡Qué tiraco con el card! ¡Madre mía, con el card! Y la de Serigel Me debe Me tengo que poner la Glot 18 O sea, que eso es Lo más Mierda Que puede Que se puede encontrar alguien O sea, un card O un francotirador Y un Y una de estos, tío Y una Glock Vale No hacemos ningún daño aquí, ¿eh? Ojo Me estoy llevando bastante paliza aquí Y yo no sé de qué Me ha tirado un gnomo, tío ¡Hola! Le he dado, le he dado, ¿eh? No, piqué, piqué, piqué No, tío A ver, voy a coger la M4 Y ya a ver si podemos rushear algo Llevo 10 1, 8 O sea, ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal, amigos Ni tan mal La verdad es que sí, ¿eh? ¡Bing! Ha entrado, ha entrado, ha entrado Tenemos que entrar, tenemos que entrar, amigos No No podemos entrar, no podemos entrar Tenemos que entrar todo el mundo Si no, 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 no se puede Esto no se puede así Bueno, hemos tenido ese fallo Oye Pero que quedan uno solamente, ¿eh? Que podemos ganar la ronda Uno para uno You are low Vale, planta, amigo Por favor Shodazam Harte la ronda, por favor Confiamos en ti Con ese M4-608 al más 4, amigo Está bastante chetado Y es un curioso, ¿eh? ¿Vamos? Puede ser bastante listo De que Podría saber dónde estaba Pero no Se la comió con patata, amigo Se la comió con patata Me encanta este cuchillo O sea, es que no paro de verlo No paro de verlo Es que es lo mejor, tío Mira, mira qué bonito es Vale, vamos a tirar piña Aquí Oh my goodness O sea, yo no sé tirar piña Desde aquí, allí Hay mucha gente que sí lo sabe Como esas piñas de ahí Ojo Yo sabía que me iba a hacer el sandwich Pero totalmente Vamos a decir Son de Eslovaquia Otra vez Dame que me está dando Detrás de la puerta, tío Hay otro más No, tío Tenía un car Va a ser difícil entrar O sea, yo lo he dicho Este mapa es muy difícil Para entrar O sea, como no tengamos Claro, lo que tenemos que hacer O sea, tenemos que limpiar La zona de abajo a arriba O sea, yo creo que Lo mejor para entrar es esto Tirarle piñas aquí Y limpiar esa zona Y alguien que entre directamente Vale Vale, le hemos hecho daño, por ejemplo Tiran otra piña Vale No sé por qué No se me ha puesto Vale Vale, está, vale Tenemos que ganar dos rondas Con ganar dos rondas Estamos a salvo Estamos más que a salvo Vale, ese lleva tiro Vale Vale, está aquí, está aquí el pau Está ahí, está ahí, está ahí ¡Le he dado tiro! ¡Y dice que está 100 de vida! Estaba en el puente, eh No, 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 no Aquí a la derecha Vale, se la puede hacer, ¿vale? Dos contra uno De este nivel Creo que se la puede hacer, eh Vale A uno de vida se ha quedado, eh A uno de vida Sufrimiento máximo Y esta es la Ronda definitiva O sea, esta es la ronda Guapa, 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 eh Si ganamos esta No pasa nada Si perdemos la siguiente ¿Por qué? Porque podemos poner Tres rondas más y ya está No, tío No, no, no No pique armar, no pique armar Porque es que No la van a joder, tío No sé De dónde vienen Todas esas piñas, tío Ojo No, tío Hay dos allí Vale, pues ocho, ocho Empatamos de nuevo Pues es que Es que es muy difícil Entrar en este mapa Es muy difícil entrar, eh ¿Vale? Bien, bien, bien Un trespadón Queda un minuto y medio todavía Un minuto diez, perdón Y se puede hacer Se puede hacer No, no se puede hacer ya Me voy a coger la espalda, tío Muy difícil Es muy difícil entrar, amigos Es muy difícil Entrar ahí, tío Tenemos que ganar esta ronda Por, vamos Por fuerza No es más que me ha quitado Die de vidas, ¿sabes? Ojo Cuidado, eh Estoy bastante tenso, amigos No hacemos daño, ¿vale? Quitamos dos del medio Vale, yo no sé Por dónde tengo que ir Vale, yo voy por abajo A ver si podemos limpiar algo Creo que viene uno por aquí No Es mi compañero Vale Un trespadón Dos pa' tres Vale No, tío Está en la escalera, tío Es chill De verdad Lo estoy pasando mal Vale, vale, vale Estaba en la escalera El último, ¿eh? Vale Pásame Vale, por favor Vamos Una ronda más Y ya está, ¿eh? Por favor Vale Vale Una ronda más Por favor Estoy bastante tenso, amigos Vamos a disfrutar De este momento, ¿eh? No debería de haber piqueado O sea Le hubiese dado Dos o tres tiros Bueno Pero ha seguido O sea Tiene un car Si tuviera un M4 O un asalto Pues Podía Haber matado Pero Al pegar dos o tres tiros Tenía él Toda la ventaja Porque estaba parado Y tú también De pegarte con el car O sea Brutal Vale, yo cojo por aquí Mejor Y ya está Vamos a tirarle Piñita por aquí O sea Ya no ponen el Vale Le vamos a ayudar Vale Quedan tres Quedan tres, amigos Ojo Un tres para cuatro O sea Me había dado Vale Yo ayudo a mi compañero, ¿no? No, no, no Vale, sorry, sorry, sorry A ver, ¿cuánto vamos? A catorce o no a catorce, tío ¿Está muerto? No, no ¡Y me tiene que pegar a mí! ¡Vale un dos para uno! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Otra tres ronditas más! Bien, 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 bien Car, 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 car Vale Tenemos que hacernos Todas O sea Creo que son Tres y una, ¿vale? Son cuatro Tres y tres Y... Tres y tres Sí, sí Tres Vale Tres y tres Yo creo que sí, ¿eh? ¡Oh my goodness! Ojo Cuidado con las piñas, tío ¡Ojo! Cuidado con las piñas, tío ¿Por qué clase de... De brujas y días estas? ¿Vamos? Súper competitivo aquí, ¿eh? Hay gente aquí Vale, bien, bien, bien Vale, yo me quedo aquí Estoy a 15 de vida Estoy a un toque ¡No! Vamos a rezar de que ellos No tienen piñas más Hay otro más ahí Vamos Bien, 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 bien Así se juega, amigos ¡Vamos! Seguimos ahí Seguimos ahí, amigos Seguimos ahí, de verdad O sea, es el competitivo más largo Y más tenso O sea ¡Brutal! ¡Es brutal, eh! Si da, es brutal, es brutal Ojalá me acepten, tío Y podemos jugar así Tan bien Como se está jugando aquí, ¿eh? Cuidado con todas las piñas Que se va a tirar aquí, ¿eh? Y yo me creí que se va a lanzar No Cuidado con las piñas Que se tienen todas las piñas que quieras Cuidado yo Porque te van a dar a Dalatún Bro Vale, yo te ayudo, yo te ayudo Ojo, que me pueden dar Vale, recargamos Que es lo más importante Ahora mismo Podemos limpiar más por aquí, ¿eh? ¡Ah! ¡Vamos! Vaya máquina con el car, tío ¡Vamos! ¡Push! ¿Y otro más? No puedo ayudarle, tío No puedo ayudarle ¿Dónde está el último? ¡Vamos! Vamos, seguimos ganando Creo que nos falta esta más Una más Esta más Y tenemos que ganar la siguiente Y ya ganaríamos Son 21 esta ronda 12 21 ¡Ah! Cuidado con las piñas Que yo ya me lo sé, bro ¡No! ¡No, tío! Ahí va, ahí va Ahí va No me puede estar la peña A ver, está mi compañero aquí Me ha quedado uno Queda uno solo De verdad Estoy bastante motivado, tío Estoy bastante motivado Vamos a coger esto La M4 Y vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Ya está Si ganamos esta ya ganamos Porque obviamente no Madre, tiene que Una, dos y tres, claro Son tres y tres Así que esta 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 es importantísima Tenemos que ganar esta Vamos, vamos Rusear A tope Elusión tenso, eh Vamos, vamos, vamos Vamos Yo te cubro, bro Solamente te quedan dos Solamente te quedan dos Ellos mismos seguramente Se habrán puesto en el TS ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a rusear! ¡Vamos a rusear! ¡Ojo! Que viene uno por la pala, eh Que da euro Solamente el baby este El baby, baby Ojo ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Ganamos el competitivo! ¡Vamos ahí! ¡Ganamos el competitivo! Yo creo que estoy por ahí ¡No, tío! He quedado creo que Tercero de mi equipo Si no me equivoco Si no me equivoco He quedado tercero de mi equipo, eh A ver Porque es que No sé, no sé, no sé A ver He quedado segundo de mi equipo La verdad es que Está bastante Bien Bastante chido, chicos Así que nada, chicos Espero que os haya molado Dadle un buen like si te gustó Dejadlo en los comentarios Si quieres más episodios De competitivo Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!